Y como pueden ver chicos, se acaba de canjear el nuevo promo code Y pues nada gente, ahora siguen los demás Hey, soy Homero Simpson Yo, si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos Te regalo 1000 de Robux Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido El signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Robux Bye pequeños demonios Nos vemos pronto Yahoo ¿Qué onda guapos y guapas? Bienvenidos a un nuevo video chicos Y si, salieron nuevos promo codes para Roblox Esto está super loco Como les comenté en el video anterior que incluso lo subí hoy Les dije de que, o sea, salió un nuevo promo code Se los avisé, se los traje Y les dije, Roblox están diciendo que van a salir más Y pues si chicos, acaban de salir O sea, acaba de salir uno y aquí lo estamos grabando Así que chicos, pues ya saben, estén pendientes del canal El día de hoy se los vengo trayendo Y pues nada, espero que lo disfruten, que pues lo gocen Y chicos, pues ya saben que tienen que hacer Dejar su like en este video si les gustaría que Roblox sacara un promo code Pero que de Roblox Imagínense, un promo code que de Roblox Así como en los juegos como en Adobe Que pones un código y te da monedas del juego Pues imagínense, igual aquí Pero con un promo code Estaría bastante épico Ya saben que juegos como Free Fire lo hacen Imagínate que lo hiciera Roblox Estaría super genial Pero bueno chicos, no me enrollo más Sin antes comentarles gente De que si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que te pases por el canal En serio, estamos trayendo cada vez que sale algo nuevo en Roblox Cada vez que se actualiza un juego Cada vez que saca un nuevo ítem gratis en Roblox Les enseñamos como conseguirlos Y todo, y todo, y todo Así que, suscríbete ahorita mismo si eres nuevo Y bueno chicos, en la descripción Les dejaré un link tal que así va a decir promo codes Aquí, o sea, incluso en el video anterior Así le dejé el link, es el mismo link Nos va a mandar esta página chicos Que en serio es super, super, super recomendada La cual siempre tiene una lista O sea, es una página de videojuegos La cual siempre tiene la lista actualizada De los códigos que están funcionando O sea, si un promo code deja de funcionar Aquí la lista siempre está Con los promo codes que están ahorita mismo activos Así que bueno chicos Vamos a, como les digo La página la tendrá en la descripción Denle click todos ahí Los va a mandar acá a la lista chicos De todos los promo codes funcionando Y pues nos vamos a ir obviamente al último El último siempre es el nuevo gente Así que, pues nada Este es el promo code nuevo Nos metemos acá Aquí incluso tiene los pasos chicos Para que, si no saben cómo canjear los promo codes Aquí te lo explica Pero bueno, solamente le dan aquí Donde dice Esta es la página oficial para canjear los Robux Los va a mandar a la página oficial Como pueden ver es esta Y pues nada chicos Vamos a poner el código Y pues nada Le damos redeem Y como pueden ver chicos Nuevo promo code Ahora Siguen los O sea Ahí todavía hay más Ahí todavía hay más gente Pues Eh Esperemos Esperemos Que Robux los saque muy pronto Y chicos Eh Vamos a Vamos a darle Con Tokio Ya saben que en este canal Cada vez que salen nuevos Pues se los enseñamos Y todo eso Y bueno chicos Ahora sí Vamos a ver qué es Eso son unas alas Madre mía Madre mía A ver Vamos a probar las alas Me voy a ver bien raro Con las alas gente A ver Ahí estoy Que random Pero bueno chicos Espero y les guste mucho Este video Perdónen que me equivoque Que comente cosas raras Realmente estoy grabando el video Tal y como sale O sea Eh Acaba de salir esto Y improvisado Les traigo el video Para que ya lo puedan canjear gente Eh Pues nada Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas Forma parte de esta increíble comunidad Que cada vez Eh Pues los mantenemos Actualizados De todas las cosas Todos los tutoriales Todo 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 Estamos trayendo al canal Cosas bastante divertidas Eh Te invito chicos A que dejen su like Eh Para seguir trayendo más promo codes Y pues Nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Eh Ya saben que tiene la página En la descripción Se las voy a dejar en la descripción Y en el primer comentario Para que Pues vayan y canjeen Todos los promo codes Igual Si Tu ya tienes Si no te faltan algunos No se Intenta con todos los promo codes Para que Pues Obtengas todas las cosas Que Rolox Actualmente están Eh Pues Regalando Igual Si salen nuevos promo codes Pues ahí van a estar apareciendo Así que Pues Si es la primera vez Que canjeas promo codes Pues Intentar con todos los códigos Y obtener ítems gratis Así que por nada chicos Realmente les recomiendo mucho La página esa Eh Se las dejaré en la descripción Otra cosita que les quiera comentar Gente A ver voy a desmarcar un poquito Por acá Les quiera comentar chicos De que la página esta La pueden meter en marcadores Yo siempre la tengo así O sea Incluso lo quite Para hacer la demostración Solamente le tienen que dar aquí En la estrellita Y le agregan aquí En la principal Para que solamente Estén checando Los promo codes A cada rato Entonces Un tip Para que siempre puedan tener Todas las noticias Eh Esta página sube de todo Se las recomiendo mucho Chequen Tiene promo codes Para Adobe Y muchísimas cosas más Así que por nada Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Chau Y tú